Y según las autoridades de la CONRED, 22 municipios tienen alta probabilidad de derrumbes debido a la saturación de suelos. En base al análisis del servicio de información geográfica, en base a la información que nos ha remitido el ICIUME, nosotros hemos analizado dos variables, la parte de saturación de los suelos, la parte de humedad y precipitación, y producto de esto se ha producido este mapa en donde en base a la parte situacional se han identificado 22 municipios con una muy alta probabilidad de precipitación, en igual forma en alto 62 municipios, 95 en medio, 100 en bajo y 61 en muy bajo, para un total de 340. Obviamente este mapa que ustedes pueden ver es en base a la parte situacional que se está dando al momento, lo cual puede tener alguna variación. Acá pues algunas recomendaciones que son importantes a los señores gobernadores departamentales, les hemos hecho el recordatorio que está establecida la alerta roja institucional, lo cual implica que los centros de operaciones de emergencia en sus diferentes niveles, empezando desde el nacional al departamental, el municipal, deben de estar en apreso. Se han dado estas recomendaciones de manera general, como es mantenerse informado a través de los canales de información de las instituciones del sistema con red, también reportar cualquier situación de riesgo al teléfono 119, conducir con precaución, evitando cruzar ríos o cuerpos de agua, mantener preparada también la mochila de las 72 horas en caso de evacuaciones preventivas. Siguiente, por favor. En igual forma, a los departamentos que aplique por tener cerca litoral o la parte de la custe o ríos, asegurar embarcaciones en puertos seguros y no navegar especialmente en periodos cercanos de marea alta, a las asociaciones de lancheros y pescadores artesanales, tomar las medidas de prevención necesarias para salvaguardar la vida e integridad de las personas, y finalmente, en los litorales del país, los pecadores y turistas atender las recomendaciones y restricciones que emiten las autoridades.